¿Por donde vamos? No se por donde ya nos hemos metido ¿Pidaste? ¿Que nos apuremos? Para que estiguemos Allá está la baja al otro lado Por acá hay huella Oye no vas a pasar nunca Dustin No vas a pasar si está el río Yo voy a mojar los zapatillos Por acá Te voy a mojar Pero lo malo es que yo no me quiero mojar porque te voy a mojar Si ¿Vas a mojar tus Jogs? ¿Tos Night Jogs? ¿Las vas a mojar no? No, que estoy resfriado Una inyección no cure Esto es... conozcan... Esto es Harren Duro Te aconsejo ¡Aaah! ¡Los zapatillos! ¡Arranquen cabrones culiados! Cabro, para que vean la agua que tengo que hacer para grabar los cabros culiados ¡Los zapatos! ¡Los zapatos! ¡Los zapatos! No, no voy a meter Río Por acá están las cosas en las motos ¿Qué más hay allá? ¡Los zapatos! ¡Los zapatos! ¡Los zapatos! No, ni idea Ya Ya Te van a quedar cuidándolo a Jere ¿Me tengo una sombra? ¿No? ¿Me tengo una sombra? Ja Se ve que ya sudé Muy bien y pasado ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, que está frío esto! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Ahhh! ¡Oy, bueno! ¡Ay, Dios mío! ¡Oye! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Oye, oye! ¡Sácatelo, Juan! ¡Sácatelo, Juan! ¡Sácatelo, Juan! ¡Es que hay mucho río para allá! ¡Mira! ¡Allá está, Juan! ¡Espera, espera, espera! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡No, no! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Ey! ¡Oye, es por acá nomás! ¡Es por la huella! ¡Es por la huella! ¡Está calentita, hermano! ¡Está calentita! ¡Me cojé los zapatos! ¡Cuidado! ¡No me lo puedo arremangar el pantalón! ¡Sácatelo, Juan! ¡Déjalo ahí nomás! ¡Mira, Juan! ¡Es por acá nomás! ¡Cómo te pasaste! ¡Está la huella de la moto acá! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Quién es ese? No sé. ¿El Beto? ¿El Julio? ¿El Beto parece? ¡Avanza, mierda! ¿Está buscando por dónde? ¿Si está rebaloso de repente? ¡Dale, dale, dale! ¡Manguea, weón! ¡Manguea! ¡Oye, rico el barro, oye! ¡Chetumar! ¡Uy, chetumar! ¡Puta, weón! ¡Aquí ya, weón! ¡Mira! ¡Está fin! ¡Salimos! ¡Se vio como que podía haber sido peor, weón! ¡No! ¡No, sí! ¡Más bien, llegaste hasta ahí nomás, puh! ¡Caíste ahí nomás, puh! ¡No seguiste para abajo, puh! ¡No, no! ¡Porque ya la moto venía a frenar! ¡Si no tengo freno, alentona! ¡Mitad de camino, cago! ¡Ay, miércoles! Mira ¿Quién se tiró por la fácil? ¡Uy! ¿Quién se tiró por la fácil? ¡Miritu! 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 ¡Ah, que está cagado la mano! ¡Ah! ¡Oye, ¿quién graba? Ehhh, sí, pues no, graba bastante cerca ahí arriba Dijo que la fácil es más... Es 360 Porque... ...no tengo más memoria, bueno ¡Ehhh! 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 ¿Estás haciendo culiado? Oye, Pateán, el dueño de sacrificio que hay que hacer para llegar acá, güey. Mira los zapatos, güey. Mira los zapatos, güey. Te metiste, te metiste. ¿Te metiste con zapatos? No, no, no. No, no, no. ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Pate, Pateán! En el culio que vaya a buscarlo, Pateán. ¡Pate, Pateán! ¿Están los zapatos? Sí. Esta, güey, lo FBD. ¡Adento! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! ¡Cuidado, cuidado! ¡Fuera! ¡Esto es FDD! ¡Recomiendo Chile! ¡Vamos recorriendo Chile! ¡Estamos acá en la naturaleza! Buscando, buscando camino ¡Uy! ¡Estos curanes de por el hoyo, estos hueón! ¡No, mejor no! ¡No, sí, pues más firme está! ¡Concha de Tomás! Ya, pues no, oye, esto se va para los niños, otra misión en matinal ¡Uy, mira! ¡Uy, Dios mío! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Uy, Dios mío! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Ah, hay un camarón! ¡Un camarón! ¿A mí que iba a ser camarón? Camarón de río, ¿no? Esto lo que tiene son... ...zaballones ¡Oye! ¡Mira! ¡Oye! ¡Aquí ya va estancado! ¡Mira, fuerza! ¡Oye! ¡Recomiendo Chile! ¡Estamos con los FDD! ¡Pintuales! ¡Estamos con los FDD! ¡Estamos con los FDD! ¡Estamos con los FDD! ¡Estamos con los FDD! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Pulita, Willy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado que está en el espalón ahí, Juan! ¡Uy! ¡Sais que igual me oye! ¡Chuta! ¡Oye! ¡Yo me voy a bañar! ¡Dan ganas, no! ¡Está tan rica el agüita! ¡Recomiendo Chile! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Anda, que pedo! ¡Ajá! 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 ¡Jajá! ¿Y dónde está el FUAD? ¡Vieron ese hueco! ¡No! ¡Pasó por allá! ¡No! ¡Pero si el FUAD pasó por acá, po! ¡Oye! ¡Y FUAD pasó por allá! Esta expedición... ¡Ay! ¡Déjame aquí! ¡Déjame aquí! ¡Ay! ¡Ahora qué momento! ¡Cay! ¡No estoy a bajar! ¡No! ¡Jajá! ¡Jajá! ¡Yo quería llegar para grabarlo! ¡Se pasaron muy rápido! ¡Mira este oso como guía! ¡Jajá! ¡Como garrapata firmado! ¡Este! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Como garrapatita firmado el hueso! ¡Estoy llora! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye ¿Qué pasó con tus pies? ¿Has? ¡Qué te pasó con tus pies? ¡Jajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!